Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración, que te suena mi verdad. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración, que te suena mi verdad. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración, que te suena mi oración, que te suena mi oración, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Y que me expreso ante ti, mis manos levantadas, que te suena mi oración. Porque estoy amada Podemos sentir su gozo Podemos sentir su brillo Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su brillo Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en las aguas Hay libertad de Dios Hay libertad en las aguas Hay libertad Es que hay libertad en las aguas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Y ama todo el Espíritu Santo en esta hora! ¿Cuántos dicen Aleluya? ¡Aleluya! 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 Canto porque me salvaste y me consumé detrás En la cruz, en la cruz demostrante que mi vida era importante Él me salvó, él me salvó, él me salvó Él me salvó, él me salvó, él me salvó Él me salvó, él me salvó Él me salvó, él me salvó Es su nombre Viva, no vive Cuando dicen aleluya Cuando dicen gloria a Dios Al que está un grito de escubilo Al que está un grito de guerra en esta hora Es su nombre Aleluya Como dicen No hay nada que venga Feliz mi lado, mi señor Pensará cuando soy odio No hay nada que venga No hay nada que venga No hay nada que venga Gloria a mi madre Gloria a mi madre Me vuelvo en esta hora Tengo un canto Dímelo Dímelo Maury ¿Para qué? Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? odeniete Como dicen En la canto Los canto Cuéntalo Mas Cuando dicen Porque dicen eninelo ¡Sampo! 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 ¡Sampo, síganlo! ¡Sampo! 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 ¡Gracias! 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 Juego, 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 Juego. Juego, 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 J Fue un asunto, su cerebro salto, mi destino lo está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego de un enseñador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego del Señor. ¡Aquí va a ser! ¡Cando en el futuro, mi destino lo está aquí! ¡Ajuz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!